Es tan fácil, que desde tanto, algo que no imagino Reflexando mi amor, como la vida Todo tembló, dentro de mí El universo es mío, que fueras parte Y tu fantasía, de verdad Y tu alma que me ha ido así Me dejé en tu amor Si me ha ido y te pasó y todo duro ya soy Antes que pase más, llevo conmigo amor Que lo que recibes es el amor de mi vida Antes que la cambie más, escucha la tonta No te friega, no te friega, no te friega No te friega, no te friega No te friega, no te friega, no te friega No te friega, no te friega, no te friega 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 Si no haces el amor, si no en ti nunca soy todo tuyo y el sol. Antes que pase más, llevo contigo amor, que no te diga es el amor de ti. Antes que te vives, escucha un poco de amor, que no te sigues todo en ti. Antes que te vives, escucha un poco de amor, que no te diga es el amor, que no te diga es el amor, que no te diga es el amor.